Y contento también de que Sergio hoy sea el presidente de esta Cámara. Es de esa generación, siempre digo, el que más se preparó para ser presidente. Y la Argentina le va a dar la oportunidad, yo no tengo ninguna duda. Y me parece que es muy importante todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Esta unidad era incompleta si Sergio no estaba.